Y ahora entramos en cuestión sobre esta señora, María Orsic. Era profesora de ballet y daba clases de idiomas en Berlín. El día 10 de febrero de 1917 María cayó en trance, una especie de coma durante varias horas. Ella dijo a su madre que vio a seres altos de luces durante ese tiempo. Al día siguiente volvió a suceder y estos seres le dijeron que pronto recibiría mensajes de ellos y que no dijera nada a nadie excepto a los médiums Traute, Gudrun, Sigurn y Heike. Ocho días después María volvió a recibir comunicación en la que se le dijo que eran mensajeros de Aldebaran, Alfa Centauro. Las revelaciones eran de dos naturalezas, enseñanzas metafísicas sobre el universo, el origen de la raza humana, Atlantis, Lemuria y otros mundos. Y datos técnicos detallados del modo de construir una máquina volante. Datos que eran transmitidos en un lenguaje desconocido para María. Ella dibujó decenas de papeles con planos, ilustraciones, esbozos, fórmulas, gráficos, etcétera que no entendía. Sabéis, Atlantis era considerado como una civilización en una parte geográfica de este mundo y Lemuria pues en otra, más o menos con las mismas facultades unos de otros. El padre de María buscó ayuda y logró contactar con el físico doctor Winfried Otto Schumann que quedó fascinado y pasó a ocuparse del asunto pidiendo que no se mencionase a los extraterrestres. El lenguaje en que recibía datos María de los seres de Aldebaran era el sumerio. Ya sabéis, una lengua sumamente antigua. Esto nos lo saltamos porque de Nikola Tesla ya estuvimos hablando y vamos a ver precisamente la construcción del Vril de María Orsic. Con los fondos obtenidos de ricos alemanes en marzo de 1922 se finalizó el primer prototipo de, bueno pronunciar esto cuesta, Gen 6 Flux Machine o máquina volante en forma de platillo. Pero la primera prueba de vuelo fue un fracaso total. Una parte de la nave se desintegró y otra explotó en múltiples fragmentos. El doctor Winfried Otto Schumann quedó desolado, pero al cabo de tres días María volvió con nueva información transmitida por sus mensajeros, que entregó al bastante desanimado Schumann. Después de dos horas de examinar los nuevos documentos, éste dijo, se puede hacer. La nave al parecer debía ser pilotada desde tierra mentalmente, mediante una cinta magnética pegada a la frente de la cara de María. Una cinta, según dice aquí, como ésta se encontró entre los restos del accidente de Roswell de 1947. Bien, ya sabéis que las personas que han escrito esto evidentemente son personas que creen en el tema OVNI como algo que viene de fuera y mezclan una vez más el tema de Roswell, ya sabéis, esa manifestación que dicen de un OVNI que hubo en ese lugar, que se estrelló, se hizo una base allí, el área 51, etcétera, etcétera. Bueno, esto es más difícil de determinar. Algunos de los mayores inversionistas se habían retirado, pero aún así el 17 de diciembre de 1923 un nuevo modelo de esta máquina estuvo terminado. El vuelo fue un éxito, la nave voló 55 minutos y alcanzó los 300.000 kilómetros por hora. Pero a la vuelta hubo una sorpresa que aterrorizó a todos los ingenieros. La nave había envejecido como 100 años. María explicó que cuando un objeto entra a una dimensión diferente, sus propiedades son instantáneamente modificadas y el doctor Schumann comenzó a comprender. María y el grupo de Mediums formaron parte de la fundación de la sociedad Vril y sus miembros mujeres fueron conocidas como las damas del Vril. El prototipo se usó para otros proyectos que no usaban la cinta de pilotaje mental como el Vril 7 Heist. El interés para usarlo como arma de guerra despertó en 1944 y María se negó. Temiendo que las SS y Hitler se apoderaran de la nave, se dijo que necesitaba mejoras y fue enviada a un hangar de Munich y los vuelos cesaron. Dos pequeños modelos de 8 metros de diámetro se comenzaron a construir por si la aeronave era robada. El doctor Schumann reclutó a cuatro ingenieros para desarrollar y construir los pequeños platillos de María. Según datos de la OSS, CIA y de militares e ingenieros, estos dos pequeños modelos fueron finalmente construidos. En el final de la guerra, en marzo de 1945, María Orsic recibió comunicación de sus mensajeros, prediciendo la derrota nazi antes del fin del 1945. Avisó de ello a varios amigos, algunos de ellos, como los hermanos Horten, salieron de Alemania y escaparon a Argentina. El jueves 15 de marzo de 1945, María Orsic se reunió con el doctor Schumann por la última vez y éste le entregó un paquete con todos los documentos y planos de los ovnis alemanes y con lágrimas en los ojos se despidieron. El sábado 17 de marzo de 1945, María y su grupo Vril fueron a los hangares de Messerschmitt, en Augsburg, para tomar posesión del platillo. El domingo 18 de marzo de 1945, María Orsic y las damas del Vril salieron de Múnich con destino desconocido. Ya sabéis que los hangares del Messerschmitt era precisamente el avión de combate alemán por excelencia en la Segunda Guerra Mundial. Un tremendo caza. En marzo de 1945, un teniente coronel norteamericano dijo haber visto una enorme nave volante, de forma circular, sin alas, suspendida en el cielo de Múnich, que salió disparada a enorme velocidad y tres días después observadores del ejército estadounidense dijeron haber visto otra. El doctor Schumann, Lenny Riefenstach y Hannah Reistich afirmaban que Hitler estaba a bordo de esa última nave en forma de campana. Ya sabéis que se especula mucho si realmente Hitler fue realmente el que murió y encontraron el cadáver en Berlín o bien era un doble. Sobre esto se ha especulado mucho. Se dice de que si él se fue hacia Latinoamérica o en este caso, ahora ya veis, una nueva forma, ¿no? Decir que se pudo ir con este tipo de nave a algún otro lugar. Tanto Nicola como María se encontraron con que algunas de sus invenciones y nociones fueron copiadas o robadas por otros. María Orsic por la SS de Himmler y la Luz Baffe. Tesla por Thomas Edison, Marconi y otros. Tesla murió en la más absoluta pobreza y María cuando salió de Berlín en marzo de 1945 no llevaba ni una moneda encima. Iba con un pichón de paloma en el brazo, aves a las que adoraba. Bien, cuando uno lee todo esto, aquí veis de dónde está extraído. Se queda un poco perplejo, ¿no? Porque ya vimos que lo de Tesla no eran bromas. Realmente los datos están. Sobre María Orsic la cosa queda un poco más envuelta en el misterio. Pero realmente es sorprendente que tanto uno como otro todo fuera precisamente con conexiones extrañas en un tipo de comunicación que recibían sobre todos estos planos de objetos que luego ellos debían llegar a realizar. Todo esto ya veis, conexión siempre que se dice que viene de otro mundo lejano, en este caso, ¿no? Extraterrestres. Gracias. 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 Gracias.